¡Suscríbete al canal! 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 Intercepta muy bien esa pelota No se detiene la marcha de este equipo Amenazando el arco rival Javier Toledo Uy que mal pase dio Martínez Y Sandro López Se agitan las aguas en el área Sigue ganando terreno con la pelota Se quede la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Sosa Y ahora que quiere meterse por la banda Ha cortado muy bien Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria En 20 minutos se termina todo A mi me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada Y Sandro López Recupera muy bien en su propia área Santos Han frenado un buen ataque Toca bien la pelota este equipito Con esto la liquida ¡Entramos! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada tenía que terminar en gol Y por ahora el marcador está 2 a 0 Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Matías Catalán Esa pelota casi llega Va a la recepción Vamos al lateral Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Un minuto de tiempo adicional Y ahí está el último silbato de la jornada Victoria para los locales Esa diferencia de dos goles Es lo que hemos visto en el partido El rival nada pudo hacer Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Le salió redondito el partido hoy, Fernando El equipo ganó No No